Estamos aquí en un sitio muy particular, muy conocido por los tulueños con el escritor Daniel Potes Vargas quien precisamente nos está hablando en la tertulia sobre la historia de Tuluá, los sitios importantes que otros libros e ideas tiene Daniel Potes Vargas a nivel cultural ya que se está hablando de que se implemente la cátedra cívica para que los niños y los jóvenes tengan más sentido de pertenencia por los escritores y por la cultura, más concretamente el hábito de la lectura. Para mí que soy un lector de 155 libros por año de manera normal, el año tiene 52 semanas y yo leo por semana tres libros y normalmente ya desde muy pequeño me acostumbré a un régimen de lecturas muy grande cuando yo oigo al presidente Juan Manuel Santos diciendo con esos disparates estadísticos del DANE que aspira a que en el 2019 los colombianos lean 2,7 libros por año, digo, será pues que no alcanzan a tres y despedazan una parte del otro en siete trozos. ¡Qué tristeza! El índice de lectura de Colombia. Entonces, el libro que yo realicé sobre la historia de los barrios de Tuluá llena un vacío y aporta a la identidad cultural nuestra porque eso voy a sugerirle a nuestro querido alcalde que se suba a las redes para que los chicos de primaria y los jóvenes de bachillerato dispongan de un recurso informativo sobre el particular. Otro libro lo financia la UCEBA por esa distinguida generosidad de mi amigo Jairo Gutiérrez Obando quien me ha publicado ya a través de la UCEBA dos libros de ensayos filosóficos. Ahora sale otro libro sobre temas literarios y de filosofía de la ciencia llamado Los caminos del azar. No, ya con el poeta Ortiz estamos estimando los detalles. Y finalmente aparece otro libro llamado Narraciones y letras de Tuluá sobre escritores de nuestra región, de Tuluña y relatos míos. Obviamente aproximaciones a escritores como Gustavito Álvaro de García Sábal, Álvaro Rodríguez Cruz, en fin, muchas personas importantes dentro del mundo de la letra de Tuluá. En todo caso, esta tertulia es muy interesante porque acerca a los turueños, a referentes, a canteras estrictamente orejonas y nuestras. Muchas gracias a Daniel Potes Vargas por estar aquí en la tertulia de SER TV y la revista SER Emprendedores.